¿Qué es el proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco? Con el ambiente que se les respete, por eso nos encontramos aquí, el proyecto Barro Blanco es una farsa para el pueblo indígena y por lo tanto estamos aquí, hoy solicitamos que la solidaridad de nuestros ciudadanos sea con los afectados, porque los afectados son panameños y seres humanos, nos merecemos ese respeto como personas que vivimos en este país. Por otro lado, quería apuntar señalando que también estamos en solidaridad a la familia de Berta Cáceres que fuera asesinado, nosotros estamos aquí para manifestarnos y decirle al país que la muerte de Berta Cáceres no quede impune, porque es suficiente lo que a nivel de Centroamérica ha ido sucediendo con nuestros dirigentes cuando se oponen a estos clases de desarrollo como es lo de las hidroeléctricas que ha sido la máxima a desaparecer a miles de indígenas. Esto no puede quedar impune, solicitamos a todos los gobiernos que hagan justicia por nuestra dirigente Berta Cáceres, por eso nos encontramos en solidaridad y que tenga a nivel de América nuestra solidaridad. ¡Gracias! Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas